Este verso 30 es un tema, le repito, que quiero que quede claro desde el principio en la grabación no es un tema con el cual se quiera provocar polémica sino que quiero provocarles la inquietud provocar la inquietud de todos los acontecimientos que surgen alrededor de lo que es esta semana que le llaman Semana Santa y que afecta a todo el mundo en todo el mundo la celebran en todo el mundo la celebran de diferentes maneras incluso en países donde la religión predominante no es católica pero con las minorías que hay basta para celebrarla entonces yo quiero por favor que quede claro diga la que está a su lado no se trata de polemizar se trata de hacer un desafío a la realidad que encierra esta semana con lo que sucede y con lo que dice la Biblia no pretendo meterle una doctrina extraña pretendo que usted tenga la inquietud de leer, de buscar de buscar que es lo que verdaderamente la palabra de Dios enseña para estas cosas así es de que Mateo 27.30 dice oiga esto y escupiendo en él tomaban la caña le herían en su cabeza después que le hubieron encarnecido le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos lo llevaron para colgarle en el madero diga colgarle y saliendo hallaron a un sireneo que se llamaba Simón a este cargaron para que llevase su cruz diga su madero y como llegaron y como llegaron al lugar que se llama Golgota que es dicho el lugar de la calavera oramos Padre en el nombre de Jesús te pedimos como siempre perdón por nuestra nación y por nuestro gobierno por tantas muertes y tantas muertes en ciudades tan llenas de violencia por los cárteles de la droga pon tu mano te rogamos aún por el ejército aún por la policía aún por los cárteles porque ambos ignoran lo que hacen te rogamos por ellos ambos te necesitan creemos Señor que esta gente te necesita envía a alguien que les hable tu palabra Señor sea frenada la violencia que no alcance a los tuyos que tu palabra se cumpla que tú guardarás a los que son tuyos Padre te pedimos Padre bueno por cada uno de aquellos que han estado en enfermedad en tribulación en desiertos en angustias en carencias en necesidades que por tus llagas han sido sanados que por tus llagas han sido perdonados y que por tu sacrificio te hiciste pobre para que nosotros tuviéramos Señor que sea frenada la escasez la hambruna la necesidad la enfermedad sea frenada y te pedimos que bendigas la ofrenda bendiga al dador alegre que bendiga su santa economía Padre bueno te pedimos que tu palabra en esta noche nos edifique que nos desafíe que no haya contienda en el alma de nadie en el nombre de Jesús amén y amén un aplauso al Rey bueno así de que le ruego que ponga mucha atención porque hay varias cosas que yo quiero que que usted las mire con un ojo clínico con un ojo analítico que las mire con un ojo que quiera buscar la realidad con un ojo que busque la verdad con un ojo que desee hermano no tener un concepto tradicionalista de las cosas sino sino un concepto propio un concepto de lo que es la realidad en cuanto a todo esto y para esto yo quiero empezar como le comentaba uno de los puntos principales es de todo lo que está sucediendo es ¿llevo la cruz o no la llevo? ¿la cargo o no la cargo? dentro de la iglesia se han introducido muchos errores pensamientos que no están registrados en las escrituras referentes a la etapa de la muerte de Jesús por ver solo algunos ejemplos de estas cosas ¿llevo la cruz o no la llevo? y si la llevo entonces si hubo tres caídas o no y si hubo tres caídas entonces también hubo un viacrucis no sé si me explico pero si no la llevo hubo tres caídas y si no hubo tres caídas tampoco hubo un viacrucis entonces ¿cómo se le haría para montar tal escenografía para montar tal novela teatral hermano para que la representen a nivel mundial? hermano ¿sabe que hay colección de cuadros de todo tipo con el viacrucis? hermano colecciones de pinturas repujados relieves terceras dimensiones de cuadros mire hermano el otro día estaban subastando en la televisión un alto relieve de todo el viacrucis de las 14 estaciones del viacrucis hermano tres millones de dólares y yo decía tres millones de dólares por una fábula pero yo le pregunto yo le pregunto si llevó la cruz pues entonces a lo mejor si hubo las tres caídas y si hubo tres caídas pues entonces tuvo que haber un viacrucis aló no sé si estamos aquí entonces entienda esto entienda por eso el tema se llama el misterio de la cruz el misterio de la cruz y de las siete palabras de cuando jesús estaba en la cruz le repito le repito no pretendo ni inventarle una doctrina ni pretendo quitar algo de la biblia el señor me guarde dice la palabra que el que le añada o le quite pues le van a dar su parte con todos al lago de fuego entonces obviamente yo no quiero eso para mí ni para mi vida ni para mi familia ni para ninguno de ustedes entonces obviamente tenemos que ser cuidadosos con el tema pero eso sí observadores detallistas de lo que estamos hablando y así para que usted si comenta con alguien procure entender lo que vamos a decir para que no quede mal y si lo quieren agarrar y lo tuercen entonces usted va a quedar mal no te has tocido tú olvídese de acuerdo entonces ponga mucha atención fíjese bien lo crucificaron pero era una cruz o un madero que es lo que dice en realidad la biblia que era una cruz o que era un madero bueno usted no puede decir eso porque todas las biblias la nueva versión internacional versión al día la 60 la Scofy la 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 de Jerusalén todas dicen la cruz entonces no me diga que un madero yo le digo y le voy a demostrar que es en un madero por las versiones que yo manejo pero usted que es marro para comprarse una buena versión de la biblia no me diga bueno a ver alguien que tenga una biblia dígame aquí en la mía dice madero a ver dígame si siempre le decimos cómprese una buena biblia cómprese una a ver dígame pues cómo va a decir que dice madero si la biblia que usa en todo dice cruz pero cómprese una buena biblia cómprese una buena versión y va a ver cómo dice bueno entonces para empezar le repito por eso es lo que digo ¿por qué debería de ir a la cruz? ¿por qué? ¿estará profetizado en algún lado porque tendría que ir a la cruz? si está profetizado que iba a ir a la cruz ¿dónde? ¿dónde lo leyó? a ver dígame a ver dígame donde dice que hermano Isaías dice como oveja iba a ir al matadero como oveja iba a ir al matadero y como cordero iba a enmudecer no iba a abrir la boca ante sus trasquiladores y todo pero ahí no dice que lo iban a llevar a la cruz por ejemplo ¿por qué no dice? y fue crucificado para que se cumpliera la escritura pero si dice y le quitaron su ropa y echaron suerte sobre ella para que se cumpla la escritura eso sí eso sí dice eso sí dice y luego cuando lo rodearon los soldados y le pegaban lo bofeteaban dice y entonces lo bofetearon y le dieron para que se cumpla la escritura toros de basal me rodearon malhechores y todo para que se cumpla la escritura pero dígame dígame una cita mi fe que lo iban a crucificar hay una en deuteronomio pero no dice que era una profecía era un juicio de cómo iban a morir que iban a morir colgado en un madero búsquenmela por favor colgado en un madero cierto tipo de personas es la única que dice que debía de ser colgado en un madero pero no crucificado es la única cita entonces no nomás diga amén si estamos lea la hijo por favor si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgaréis estamos le repito no hay ninguna profecía que dijera que lo iban a llevar a la cruz aquí no está profetizando aquí están dando una sentencia de cómo iba a morir algún malhechor si estamos de acuerdo pero no dice que Jesús lo iban a llevar por ejemplo otra profecía que se puede confundir que dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto es necesario que el hijo del hombre sea levantado pero la serpiente no la crucificaron la levantaron en un madero pusieron un madero que es una estaca y ahí pusieron a la viborilla y empezaron a brincar a la víbora de la mar así clavaron la cabeza ahí y de la cola empezaron de ahí surgió el juego de la víbora de la mar de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán por eso no todos se entraron a la tierra prometida porque no corrieron duro no 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 se crean hermano no va a decir Dios mío que están enseñando ahí verdad entonces estamos acá todavía o cree que crucificaron a la serpiente entonces si le quedan claro excepto de esas dos citas que podría alguien decir aquí dice ya le estoy demostrando que no dice por eso le repito las profecías siempre decían y le dieron a beber esto para que se cumpla la escritura y esto para que se cumpla la escritura pero porque no dice lo crucificaron para que se cumpla la escritura ok entonces que tipo de ladrones eran los que andaran los que estaban en la cruz a unos lados de él que tipo de ladrones y eso es para que usted mire ahora estaban verdaderamente esas estaciones del viacrucis aquí le voy a enseñar como por ejemplo las estaciones del viacrucis fíjense primero eran 10 y luego en el Vaticano dijeron no hay que poner 12 porque eran 12 apóstoles y entonces era una por cada apóstol hicieron 12 no bueno ya se murió Judas pongamos una más por Pablo 13 y actualmente hay 14 actualmente 14 pero no hay no hay más que usted se cumple cómprese un archivo bájelo de internet es enciclopedia romana del viacrucis leílo ahí ahí mismo dice porque lo cambiaron cuando lo cambiaron todo el rollo para que se dé cuenta y quien fue los papas que aceptaron lo de la cruz y todo eso para que usted se dé cuenta ahora si hubo viacrucis le pregunto entonces también hay manto sagrado ya ve que llegó la ¿cómo se llamaba esa que le dice? la Verónica ¿sí sabe que llegó la Verónica? y llegó con su manto y lo puso ahí no sé cómo le habrá hecho porque de ahí salió el paso de los toleros que le llaman la Verónica pero no sé cómo le habrá hecho así no sé no sé cómo le había hecho no sé yo le pregunto hermano porque créanme lo hermano es que esto es algo que a mí es lo particular hermano yo veo estas cosas y yo me me entristezco me enardezco de 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 con cuántas razones Señor nos mirará desde arriba diciendo me dan ganas de mandarles un terremoto un tsunami que imagínense hermano que no hay un tsunami que se levante todo el océano de aquí de Xochimilco y llene todas las flores y todo eso hermano Dios nos libre está bueno que no llegas hasta acá ¿verdad? no hay suficiente agua para una ola que llegue hasta acá ¿verdad? pero bueno imagínense hermano que se se vaya a levantar el océano de Cuemanco no sé Dios nos guarde ¿verdad? pero bueno o el mar del canal del desagüe no sé pero mire Dios nos libre ok entonces veamos por favorcito mire después de haberlo escarnecido y desnudado de púrpura le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarla y obligaron a uno que pasaba Simón decide mi padre de Alejandro Rufo que venía del campo a que le llevase la cruz y le llevaron a un lugar llamado Golgota fíjense o sea le pusieron la cruz y ya no hay más que decir no hay viacrucis no hay caídas no le llegaron a limpiar el rostro nada directamente llegaron ¿estamos de acuerdo? se pasa usted al evangelio de Marcos y es lo mismo después de haberlo escarnecido lo desnudaron de púrpura le pusieron lo sacaron lo obligaron entonces ahí está ahora fíjese bien Lucas entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y había entregado y llevándole le tomaron a Cristo Simón decidió que venía en el campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús aquí también la llevó el otro ¿de acuerdo? bueno entonces quiero que ponga atención solamente en este evangelio oiga así que entonces se lo entregó a ellos para que fuese crucificado a ver tomaron pues a Jesús y le llevaron y él cargando su cruz fíjese bien ¿cómo cómo puede creer esto? si ellos dijeron nosotros no podemos hacerle nada no podemos hacerle nada porque no nos es lícito tú crucifícalo a nosotros no nos está permitido sí o no él le dijo piratos dijo yo no veo nada yo se los entrego crucifícalo ustedes no a nosotros no nos es lícito pero ahí dice se lo entregó a ellos y ellos le obligaron a que llevara su cruz y él llevó su cruz entonces sí debemos de entender entonces que sí fueron ellos entonces no fueron los romanos fueron ellos ¿quién lo crucificó entonces? aquí dice ellos tomaron ellos para que fuese crucificado tomaron pues a Jesús ellos usted dígame hacer ¿verdad que vale la pena reflexionar por eso le digo que esta parte esta parte si usted lee el libro el libro que se llama la cronología de la cruz de Jesús Crisóstomo es un historiador del siglo tercero de los más veraces que hay él lo escribe en esa antología él dice él empieza a describir hermano como Constantino más el título vamos a ver como Constantino hermano decide ir a Jerusalén más bien su mamá de Constantino decide ir a Jerusalén hermano a buscar la cruz y va y empieza a investigar en todo Jerusalén para buscar la cruz hermano y ahí hay fotos en esa enciclopedia de Jesús Crisóstomo de que lo que encuentran dice que eran tres palos porque eran empalados hay tres palos y se les hizo fácil decir bueno pues uno abajo uno arriba y uno a la mitad entonces forma una cruz pero que pasa que eran los tres palos uno de cada uno de los malhechores y uno de cada uno y donde estaba Jesús ahí lo dice pero ahí dice como fue incrustado y en que tiempo empezaron a nacer para que para que se mirara como había sido eso esta es una parte que ya se incorporada hermano ya por el año 1500 pero no tiene nada que ver y ahorita lo voy a demostrar más adelante cuando fue que a nosotros nos nos conquistaron los Españas ¿alguien se acuerda? en mayo del 1492 por ahí ¿no? ¿cuánto? como 1492 ¿no? ok pues usted se va a dar cuenta como los mayas y los teotihuacanos hermano ya usaban ese tipo de cosas de la cruz porque la cruz hermano es un signo del dios Tamuz por eso se llama es así como una T del dios Tamuz y es una cultura hermano bien vieja que tenían en todos lados en Egipto también tenían la cruz ¿ha visto esa cruz de Thalía esa? que tiene como un hoyo en medio la vamos a ver ahora entonces por eso es ahora una de estas cosas como le decía a mí en el año 326 el en la madre con el signo viajó al santo sepulcro para buscarla y ahí iba con el obispo Macario para buscarlo pues había la leyenda que decían los que dios habían escondido la cruz para que no la adoraran y que perdieran credibilidad el sacrificio de Cristo por eso la habían escondido y ellos querían sacarla porque se estaba pagando en ese tiempo todo el asunto de la cruz y luego San Sidiaco lo llevó a un lugar donde le mostró tres palos y decidieron que esto formaba la cruz pero eso fue lo que encontraron y esto yo lo saqué de ahí de la enciclopedia que dice de aquí que Juan Crisóstomo dice que en su homilía que no estaban los versos que dicen que Jesús transportó la cruz pero por la madre de Constantino fue que se inició la leyenda de mandar formar la primera basílica vea el significado de palabra basílica eso es lo que quiere decir y la fundan en Jerusalén donde se llama la iglesia de la Santa Cruz y entonces y también vamos a ver cuando fue incorporada la fiesta que hacen los distinguidos este constructores por favor para no agraviar a los presentes si o no la celebran díganme de ahorita no celebran a Cristo pero que tal celebran la Santa Cruz díganme pues si sabía que hacen en su fiesta que es el 3 de mayo no 3 de mayo ya falta poco por si usted quiere entrarle ahí en la a la celebración mire los tipos de cruces que que ya desde el antiguo testamento la gente se colgaba cosas entre ellas la cruz como símbolos de adoración el significado de la cruz es la palabra estauros que significa estaca madero poste véalo en su diccionario esta es la palabra estauros pero este es el nombre que se le da ahora fíjese bien esta palabra estauros solo si se usaba para empalar o estacar a los malhechores y sacrílegos solo mire hermano por ejemplo muchas veces los que tienen el estrón pues ven los significados todo pero se pierden toda la riqueza literaria que tiene el estrón porque si usted le pone la palabra cruz en el estrón y si después de buscarle la cruz se va a los tópicos donde dice por ejemplo el berkeley berkeley léxico o así alguno de eso y le da click ahí le va a narrar y le va a decir esto es usado por esto por esto pero esto no es así esto fue así esto fue incorporado de tal en tal y ahí usted se va a letrar ahí se va a ilustrar de cual es verdaderamente el objetivo de estas cosas ahí se va a dar cuenta usted realmente estas cosas por qué y por qué pusieron a estos sacrílegos que regularmente eran los que atentaban contra el templo por ejemplo ahorita que veamos la palabra de los malhechores que ponen ahí la palabra que se usó para cruz no es estauros porque era una palabra caldea se utilizaba símbolo del dios tamuz ejemplicando en su anagrama esta esto así era así era la de nosotros se acuerda que el sello de dios es el tau pero se pronuncia tau pero no escribe así por eso es que ellos decían que hacían la señal de la cruz y se la ponían en la frente porque apocalipsis decía que los que tengan el sello en la frente de dios por eso se hacían la señal de la frente por la señal de la santa cruz no sea que no le hacía usted también que nomás se burla de mí como que usted no le hacía hasta de lejos pasaba uno como a dos cuadras de la iglesia si o no hasta de largo pero así es por eso de veras hermano que se que se ponían la señal pero así era como una letra T pero es que pero de ahí derivaron que era la etamuz la palabra cruz pero no tiene nada que ver nada que ver con eso y ya otros antecedentes de la cruz egipcia la cruz de osiris que era un símbolo de adoración al sol esa le repito si ya estaba desde antes aquí estaba en y nacía Jesús me está entendiendo eran símbolos paganos como cree que lo iban a poner ahí ante un símbolo pagano como cree no es así como lo iba a ser por eso entendemos que de antemano hermano mire esto Elena y su hijo Constantino que eran adoradores del dios sol por eso se buscaron un motivo de oración a la cruz para seguir con su misma mezcla y entonces la palabra cruz no aparece en los escritos originales en ninguno mire por ejemplo 1 Corintios porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros pero mire en la versión hebraica 1 Corintios 1.18 porque la palabra del madero oiga a la verdad es locura a los que se pierden ok que es lo que estaba diciendo porque decía que la palabra del madero era una locura para los que se pierden ¿por qué? a ver alguien ayúdenme por favor ¿por qué cree que decían eso? ayúdenme pues hombre ¿hay alguien aquí? ya se durmieron todos o ya se sabe esto de memoria y ya dicen mire pues ponga atención ¿por qué decían que para ellos era una locura? la predicación del madero porque ellos decían ¿cómo me quieren predicar a alguien que fue al madero? si el madero era para matar a los que se hacían un sacrilegio contra el templo y el sacrilegio que decían que Jesús hizo contra el templo fue cuando dijo que Jesús derribe en ese templo y yo lo levanto en tres días y por eso decían este blasfema y cuando le dijeron mira que edificio mira que esto va a ser derribado y no quedará piedra sobre piedra y este ¿qué le pasa? ¿si me explico? y por eso ellos decían si a ese a ese lo mataron como merecen morir los que hacen algo contra el templo esos eran los malhechores los peores los colgaban y eso o sea alguien morir colgado en un madero era porque hizo algo contra el templo contra Dios contra la casa de Dios no sé si me explico ¿si me entiende? de veras fíjese que el otro día el otro día estaba viendo una película yo hermano no, no, no es terrible hermano una película terrible una película mexicana de veras que yo creo si no fuera tan si no estuviera tan grosera la película esa y yo la vi porque un pastor precisamente me dijo hermano quiero que vea esta película y estábamos ahí en su casa y la vimos y hablan muchas de los días pero era un tipo un tipo que se metió a robar ¿verdad? a una iglesia se metió a robar a una iglesia un tipo y cuando se se robó algo de ahí de un 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 eco alguna imagen de ahí que se yo pero creo que de oro alguna onda por el estilo cuando se salió se empezó con otro y se tropezó y se le cayó y entonces el otro lo agarró y entonces lo anda buscando para dárselo y entonces el padre cuando ve ¡eh! sacrilegio sacrilegio ya se lo robaron y cuando salen lo agarran aquí con esto y le empiezan a pegar ¡pa! 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 ya lo andan medio matando al pobre y entonces el otro estaba viendo desde lejos y llega y ve que el padre de la parroquia está consciente en que le estén pegando déjenlo les dice déjenlo yo fui yo fui les dice pero así entonces si les dice pues como permiten si él no fue yo fui les dice y pues dejan al otro y le empiezan a pegar a él hermano pero a mí me sorprendía como hablaba él supuestamente con la imagen porque necesitaba tanto dinero porque tenía una hija enferma de cáncer necesitaba medicamentos y le decía pero así hermano no manches ayúdame te necesito hijo me cae que si no fuera por esto ni te molesto en serio y aquí me decía que él dice ¿sabe? a mí me impresiona porque la gente piensa que le puede hablar así no sé si me explico ¿por qué la gente piensa que podría dirigirse así con él? y le digo que si no fuera porque está muy grosera se la recomendaba pero que es mexicana y no saben más que decir son bilingües hablan español y groserías imagínense no en serio en serio el otro día una hermana de aquí estaba pensando que qué nombre le iba a poner a su hijo y dice adénse ay y pensar que tanto trabajo que busca uno un nombre de la Biblia el significado que esté bonito para que al rato cualquiera le diga búfalo chaparro el trompas el gordo sí o no tanto trabajo estarle buscando un nombre y eso si bien le va ya si le va mal ya todo el mundo eh güey y todo sí o no bueno seguimos pues no me interrumpas sino no vamos a acabar ok entonces fíjense bien por eso dice porque la palabra del madero es locura porque decían pero cómo nos quieren hablar de una persona a la cual tuvieron que matar de esta manera por lo que hizo pero porque era locura porque la Biblia dice que él se tuvo que hacer maldito se hizo maldición por nosotros él tenía que llevar sobre él todo lo que tú y yo nos merecíamos para morir de esa manera si estamos aquí por eso es que ellos no entendían por qué decía esto pero Pablo decía no si para los que se pierden la palabra del madero es una locura porque dicen cómo voy a creer en alguien que pusieron un madero es como que usted diga no hombre mire vamos a el este que acaban de matar ahí en la en la silla eléctrica y que le digan no pues fíjese que mataron al este al fulano de tal y ahora ya es santo que santo va a decir usted si adoraría a uno que maten en la silla eléctrica aló eso es lo que da a entender por eso le repito pero todas usted va a mirar que dicen eso mire versión 60 reina de 60 y yo hermano si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz y acá volvemos oiga realmente ha sido hecho sin efecto el tropiezo del poste vertical o el empalamiento el palo que pusieron ahí y usted puede contemplar otra vez la versión 60 estando yo en la condición de hombre sumilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz aquí dice hasta la muerte y muerte del madero y aquí le estoy poniendo la versión que usted vea que no hay ningún problema y de la misma manera porque ellos dicen que tenía que ir a la cruz contra nosotros para clavar los decretos clavándolos en la cruz ok habiéndolos clavado hacia él en el poste vertical o en el madero según la palabra que ahora entonces veamos porque no dice ninguna parte de la profecía que iba a ser así ahí dice como oveja fue llevada nada más y hemos deseado porque esta profecía tenía que cumplirse con esto porque por si usted no sabe porque cuando se mataba a una oveja o un cordero los amarraban a un palo no a una cruz se acuerda como este Jacob dice que colocaba una estaca y con esa estaca parían de un color otro bueno así clavaban una estaca la clavaban y ahí amarraban la ovejita y de ahí le empezaban a trasquilar para que no se les fuera y ahí la ponían por un lado por eso dice como oveja fue llevado al matadero y lo pusieron a la cruz y no hizo nada hasta que lo desplumaron le quitaron todas las la trasquil la lana le quitaron por eso dice que lo iban a amar ahí tiene que leer usted para poder entender estas tiene que leerlo y cuando lo lee investigue ah por qué dice esto que iba a morir así entonces esa es la situación ahora mire y como se levantó la serpiente en el desierto así eran ya vio así eran así eran por qué decían que iban en forma de cruz porque cuando los hacían cargar este no lo iban arrastrando así como la cruz se los ponían con las manos arriba si me explico por eso es que parecía como que iban así con la cruz porque así lo cargaban pero por eso es que ahí lo ponían y entonces dice como Moisés levantó la serpiente pero no dice que la crucificó ahí está si me explico o usted cree que hizo una cruz no levantó ninguna cruz sino un madero donde puso la serpiente de bronce entonces por eso es que tiene que ver como eran ahí están como lo ponían y cuando le empezaron a poner ya la cruz completada para que le pusieran ahí las manos pero ya le mostré como era la primera entonces después la hicieron así porque quedara ya lo del tamuz y seguir con la adoración de eso por eso es que usted tiene que entender como era y le dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese entonces se lo muestra el tercer día y declarando y era necesario que el Cristo padeciera está de los muertos y espérame ¿cuál que es? ¿cuál que es? ¿cuál que es? ven rápido es que déjeme déjeme regresar a la otra entonces empezando de aquí mire dice que entonces no levantó ahora lo que lo que vemos aquí es que Cristo es necesario que sucedieran estas cosas para que entran en su gloria comenzando desde Moisés por todos los profetas declaraban todos lo que tenía que pasarle pero pero aquí está lo que decía que le tenía que pasar y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitara de los muertos al tercer día declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos y que Jesús a quien yo les anuncio decía Él es el Cristo pero ninguna dice era necesario que fuera crucificado mire que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles verdad que no dice que tenía que ser crucificado pero sin embargo dice que tenía que padecer pero no que iba a ser resucitado ahora si nosotros creemos que le repito que cargula cruz entonces nosotros deberíamos decir también esto que esto es verdad y deberíamos de creer que esto es verdad y que si existe eso que dicen que usted cree que esto era Jesús pero le repito eso es lo que dicen que fue eso es lo que sucedió que cuando estaba ahí que llegaron y le pusieron ahí el manto y que ahí se le quedó grabado y todo ¿cómo? aquí dice después llegó Simón Pedro entonces el sepulcro comprobó que las venas de lino estaban ahí lo mismo que el paño que había sido colocado alrededor de la cabeza de Jesús solo que el paño no estaba con las venas sino bien doblado y colocado aparte le pregunto si tenía un paño aparte en la cara ¿por qué tenía que haber uno completo con todo el cuerpo y cara? ¿aló? ¿si estamos aquí? y a la que está a su lado ¿para qué vine? me hubiera quedado mejor allá a seguir viendo no, pero ya acabaron las tres caídas ¿no? ¿qué sigue después allá en el cerro? luego ya de que crucifican al buqui ¿qué sigue? es que como que buscan que se parezca a él ahí espere oiga esto quedó doblado y guardado en el sepulcro ahí quedó guardado ahora para analizar esto vía cruz dice en latín camino en la cruz y también se le llama estaciones de la cruz y la vía dolorosa se trata de un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de la pasión de nuestro Señor de Jesucristo en su camino al Calvario y en todo lo que hemos visto no existe registro acerca de que existieran 14 estaciones primero dijeron que eran 10 le repito después que ya eran 12 luego 13 y ahorita ahí 14 porque faltaba donde le fue a poner el trapo mire ahí va ahí va no va a ir por usted es capaz de que va por ahí ahora una de las cosas que que ahora quiero que vea por favorcito como hay 7 7 efectos que según la palabra cruz 7 efectos que según la palabra cruz tiene que ver 7 efectos y ese es el problema ese es el problema que yo que yo vea que veo que sería claro para nosotros poder entender porque está la cruz del discípulo Lucas 14 27 dice si alguno no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo le pregunto le pregunto si alguno no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo le pregunto no se ría no se ría no se ría pues pues hombre pues le pregunto entonces el buquir esta palabra es su discípulo no en serio le pregunto que le dijo Jesús a los judíos que habían creído en el evangelio de Juan que les dijo le dijo si permanecen en mi palabra pero les dijo que tomaran su cruz que creen que le hubieran dicho los fariseos si les dijera que tomaran una cruz pues como vamos a tomar una cruz le pregunto si entonces el ser un discípulo de Jesús es llevar una cruz como se podría aplicar una cruz hoy en día así en el plano espiritual como lo aplicarías decir este es discípulo porque se ve que lleva la cruz pero acuérdate que llevar esa cruz era para un malhechor eran los malhechores los que la llevaban o no pero es cierto vamos a ver que es la cruz de la imposición porque se la cargaron al otro entonces que otro cargue tus cargas o que tú yo te obligue a llevar las cargas de otro si ni las mías puedo no, no sé si me explico ¿cómo sería? usted dígame ¿cómo sería? por eso quiero que usted vea por qué por qué es que todas estas cosas mire la cruz de la dignidad Mateo 10 38 si uno no toma su cruz no es digno de mí a ver le pregunto soy digno de Jesús por llevar la cruz o soy digno porque él derramó su sangre por mí a ver si me entiende si alguno no toma su cruz y me sigue no es digno de mí le vuelvo a decir esto es por hacer eso por eso ¿sabe por qué hizo todo esto la iglesia tradicional convencional para que vea como todo esto es por obras y no por gracia por penitencias que hacen ellos por penitencias por mandas por eso ellos con hacer una manda se sienten libres ha visto esos que pasan en la tele que se van pegando acá atrás con unas hacen un un lazo con un montón de de ¿qué le ponen? ¿eh? ¿qué dijo? a Claus perdón y que se van pegando así con uno acá atrás y que van todos le pregunto ¿eso lo purificará? ¿eso lo hará digno? ¿eso lo hará discípulo? ¿por qué lo hacen en todo el mundo? ¿por qué esto es lo que dice la Biblia? ¿por qué esto dice la Biblia? ellos dicen es que ahí dice ahí dice que si yo me voy cargando mi cruz y hermano ahí van con esa cosa que ellos le ponen unas como varas ¿verdad? unas como varas amarradas acá arriba y van pegándole hermano le pregunto por una penitencia de esa naturaleza por una penitencia de esa naturaleza hermano créame es que se hace digno de Jesús tú y yo no somos dignos no hemos ido a cargar la cruz allá lo hacemos uno aquí no la vamos pasando así de yo soy el primero me traigo mis huaraches no digo o dígame usted pues por eso es que mire vea ahí está la siguiente la cruz de la imposición le pregunto esa fuerza esa fuerza pero a este le obligaron a llevar la cruz por eso Jesús dijo si permaneces en mí mi palabra permanece en ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres esa es la diferencia denle un aplauso al señor la cruz de la negación si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz y qué dice niéguese a sí mismo niéguese a sí mismo entonces el hacer un acto un hecho entonces eso cambia todo lo que es por fe lo que es por gracia a pasarnos a todo por obras por eso es que la iglesia mayoritaria la iglesia tradicional es lo que dice las obras las penitencias las mandas entonces le repito pero todo esto todas estas citas léalas en la versión hebraica en la versión ¿cómo se llama la otra? código real la otra ¿cómo se llama la otra? que está en hebreo también español la yunica la pesita la yunica ¿cómo se llama la otra? la kadosh la del kadoshim que son versiones de la iglesia que usted puede ver que no están tan manoseadas y va usted a mirar ahí como todas se refieren madero 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 y por eso es que él tenía que ir ahí porque dijo maldito a todo aquel que es colgado en un madero él se hizo maldición por nosotros para llevar nuestra maldición ¿si me explico? ¿por qué? porque en Malaquías quedó establecida la maldición malditos sois con maldición ¿por qué? me han robado me han defraudado me han mentido me han abandonado me han dejado ¿si o no? tenía que venir a pagar que la maldición fuera sobre él tenía que venir a cumplir que sobre él fuera cargada la maldición por eso es que nosotros debemos de entender eso la cruz de la persecución dice que que por la cruz de Cristo somos perseguidos entonces le pregunto ¿somos perseguidos por suelo evangélico o por qué llevamos la cruz? ¿por qué no nos persiguen? ¿por qué a todos los que hay iglesias los quieren demandar que les quieren cerrar que les... todo ven mal ¿por qué los persiguen? si no llevamos ninguna cruz pero el malentender eso hay gente que dice ay es que mi esposo me salió pero un flojonazo me tocó una cruz muy pesada no, 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 no perdónenme tantito esa no es la cruz perdónenme tantito no esa no es la cruz número seis la cruz de la reconciliación a ver le pregunto dice la hebrea ¿tenemos reconciliación por su sangre o por la cruz? pero aquí dice que por la cruz pero si es por la sangre derramada en el madero es otra cosa y número siete miren la cruz de la obediencia por la obediencia a la predicación de la cruz entonces por eso es que es necesario ¿si me explico? por eso lo que yo le digo es entonces nosotros lo que debemos de ver es ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué tanta tradición y tanto que la semana santa los días de guardar y la cuaresma todo lo que dígame ¿de dónde? dígame ¿de dónde dice la Biblia que no coma carne? no, en serio mire, mañana el discipulado que le voy a dar a los pastores tiene que ver con esto porque cuando la Biblia dice que hay doctrina de demonios ¿cómo es que habla? y le quiero enseñar a los pastores porque pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ¿qué más? por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad calma querido pueblo calma no se alebreste oiga lo que dice prohibirán casarse ¿quiénes prohíben casarse? ¿quiénes prohíben que se coma cierta comida en estos días? ¿estamos aquí? por eso le voy a enseñar a los pastores porque también hay pastores como Saúl que le prohíben a la gente que coma miel porque la miel abre los ojos estamos aquí tienes una doblina de demonios ¿por qué? porque tienen la conciencia cauterizada ¿por qué no se pudo echar sus tacos de suadero hoy? ¿por qué? por eso porque alguien prohibió y ahí dice prohíben prohíben comer cosas que Dios ya limpió ¿se cree que está limpio el suaderín? le quedará mal olor pero está limpio cuando habla le da el cebollazo el cilantro le queda atravesado el cilantro ahí cuando está platicando con el otro le decís Charles no compartas no quiero ahorita ayúdame Señor si esto es serio hombre yo tengo que ser serio hermano no me provoque por favor hermano Dios me ayude amén bueno ok ahora regresamos por favorcito mire vamos a regresar a el misterio de las siete palabras el misterio de las siete palabras mire dice y Jesús decía perdónalos porque no saben lo que hacen ¿cuál era el objeto de decir perdónalos porque no saben lo que hacen? mire aquí Jesús estaba recuperando la inocencia perdida por Adán en el huerto aquí estaba recuperando él eso porque él dijo que vino a salvar y a recuperar lo que se había perdido ¿me está entendiendo? aquí él les dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen aquí se consumó la lucha ¿a qué le ganó allá en el árbol en el madero del bien y el mal y aquí le ganó en el madero de la vida y de la muerte? ¿me está entendiendo? alabado sea el nombre del Señor oiga número dos entonces Lucas dice entonces él le dijo en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso o que aquí Jesús recupera el paraíso que es perdió no que erdió que perdió Adán con su pecado ¿me está entendiendo? aquí lo está recuperando aquí le está diciendo no te preocupes vamos a volver a entrar al paraíso lo estoy recuperando otra vez denle un aplauso al rey vamos a volver a entrar ¿cuántos quieren ir al paraíso? vamos a ir número tres cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba ahí de cerca dijo a su madre mujer y aquí a tu hijo ok ¿qué estaba pasando ahí? aquí Jesús recupera la integración familiar que se perdió fuera del huerto porque fuera del huerto el señor le dijo bueno pues ahora tu simiente va a pelear y la simiente de la mujer van a pelear y van a estar en pleito y se van a dividir y mire como luego luego se cumplió el Caín mató a Abel ¿sí me explico? y no dice ¿qué hizo Eva? no dice no dice ¿qué hizo Adán? pero aquí Jesús recupera y le dice nadie los va a volver a separar aquí está tu madre ahí está tu hijo ahí está tu hijo ahí está tu madre me explico número cuatro después de esto sabiendo Jesús que todavía consumado para que se cumpliera la escritura ¿qué dijo? tengo sed ok aquí Jesús recuperó la sed de justicia y sed de Dios que perdió Adán Adán perdió la sed de la justicia Adán empezó a echarle la culpa a medio mundo aquí Jesús no le echó la culpa a nadie volvió a haber sed de justicia número cinco y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gramos diciendo el y el y lava sabactaní esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? oiga esto Jesús recuperó el propósito perdido ¿por qué? porque hay las mejores versiones no dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? las mejores versiones no lo dicen la mejor versión dice Dios mío Dios mío para esto he sido enviado ¿por qué? ponga atención ¿por qué? ¿por qué no podría decir eso? le pregunto si cuando Abraham cuando Dios le dijo Abraham dame a tu hijo esa es una figura de la crucifixión que Isaac le dijo bueno pues aquí está la leña ahí está el altar aquí está el cuchillo aquí está y entonces Adán los vio para sacrificarlo pero el Señor le dijo un padre no puede abandonar a su hijo no te atrevas a levantar la mano contra el muchacho entonces Dios no se iba a atrever a levantar la mano contra su muchacho por eso que las mejores versiones dice padre padre para esto he sido enviado es decir recuperó el propósito que la gente aun pesar del dolor cumpla con el propósito de Dios número 6 entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo consumado es quenando la cabeza entregó el espíritu consumado es aquí Jesús recupera el obedecer y acabar las obras no dejar nada medias ¿por qué? ¿qué le dijo el Señor a Adán? cuida el huerto y lábralo le pregunto ¿lo labró? dice que le haya labrado que le haya hecho algo o sea piense piense por eso le digo que es muy importante que vea usted que fue lo que logró que recuperó consumar las cosas decir Señor consumado es amén y número 7 Jesús clamando a gramos dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu ok Jesús deja la enseñanza ¿en quién vamos a encomendar nuestro espíritu? ¿en quién encomendó su espíritu Adán? ¿en quién encomendó su espíritu Eva? ¿sí me explico? bueno uno de los objetivos con este le digo lo que yo quiero que usted entienda que no nos podemos guiar por las tradiciones por las costumbres es bueno leer y ver que cada cosa tenía un propósito el propósito de la cruz de ir al madero como estaba escrito que iba a ser colgado en un madero era para buscar salvar rescatar lo que se había perdido y eso fue lo que fue a hacer no fue a pagar una manda no fue a pagar una penitencia sino que fue a cumplir la cosa que el hombre había perdido amén amén bueno vamos a dejarlo hasta aquí denle un aplauso al señor mire usted compre su disco compre su disco para que vea lo que falta faltan los siete actos proféticos de la cruz por ejemplo cuando dice perdón porque no saben lo que hace el cuerpo de cristo debe ser un intercesor no acusador ni enjuiciador tiene que prender a orar interceder diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen compre su disco ahí vienen todos los siete número dos ahí están todos de acuerdo bueno vamos a hacer una palabra de oración padre te damos gracias en esta noche por tu palabra ayúdanos señor a ser desafiados y a buscar conocer más de ti te pedimos que pongas tu mano de amor y misericordia y te pedimos por toda esa gente mi Dios toda esa gente que no te conoce y que hacen cosas pensando que te agradan te pedimos por ellos papá en el nombre de Jesús amén y amén Dios le bendiga mi hermano querido